Alex Saab sí fue extraditado, señores, y se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Como muchos creyeron que no lo iban a extraditar, andaban tranquilitos, me refiero a los chavistas. Ahora vienen ellos en represalia por el hecho de que se llevaron a su más grande testaferro a declarar, y ellos están corriendo peligro, meten presos a los seis de Citgo, nuevamente, bueno, ya estaban presos, tenían casas por cárcel, pero los arrestaron nuevamente, se los llevaron a la Lidicoide, a la tumba, yo no sé de dónde meten, donde torturan ellos a la gente, como medida de presión. Porque ellos creen que la justicia de Norteamérica funciona como en Venezuela, que los van a chantajear. Suelten a Alex, que nosotros saltamos. No, 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 olvídense. El que es culpable, el que comete un delito, tiene que pagar por su delito. No hace falta que intervenga otro, o intervengan otros, para que no pague, o pague como quieran ustedes decirlo. La justicia va a llegar, a ti, Nicolás Maduro, te va a llegar, rata porquería. Entonces viene la rata, esta de Jorge Rodríguez, y se para del diálogo en México. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. ¿Cómo que si el futuro de un pueblo, el pueblo venezolano, verdad, dependiera solo de este hombre, de este perro, ladrón, Alex Saab, ellos se paran de un diálogo que busca un acuerdo de salvación nacional? O sea, ¿está preso Alex Saab? Yo no dialogo, porque él debía estar dialogando con nosotros en México, en un diálogo chimbolongo, vale, de verdad, porque es un diálogo chimbolongo ese. Ahí se espera que se dé cuenta Juan Guaidó, y tome cartas en el asunto. O a estos criminales no se puede negociar. Claro, si no hay otra opción, hay que hablar, a ver qué se puede hacer, porque para eso estamos, para hablar, para eso somos seres pensantes. Pero a estos chavistas, parecía que el cerebro solamente le sirve para robar, para aprovecharse de la situación de un país. Mírate en el espejo de Saddam Hussein, Nicolás Maduro, de Muammar Gaddafi, que cuando estuvo en Margarita y se quedó en el Hilton, que vivía una vida opulenta. A él se lo mataron a piedra allá en Libia, por huevón, por ladrón, por rata, por porquería. Así mismo, posiblemente, no ahorita, no mañana quizás, pero te va a llegar el momento a ti, donde el pueblo se arrecha y te acaben, y te destruyan, son capaces, hasta de comerte en pedacitos. Como de tu madre. En Irak y allá en Libia, nunca jamás se fueron 6 millones de libios o iraquíes, como si han ido 6 millones de venezolanos, allá de Venezuela, por culpa de un gobierno traidor, por culpa de un gobierno que ha torturado, bueno, no se le puede llamar gobierno, por culpa de una dictadura perra, sádica. Una dictadura que lo que ha hecho es sufrir a los venezolanos. Esperemos que Alex Saab cante, que le ofrezcan de todo al hombre para dejarlo en libertad. Y los que le dieron esos trabajitos a él para que se hiciera rico, puedan pagar, como Nicolás Maduro. Claro, todo el dinero robado se le tiene que quitar. Esto, coño de madre, no puede venir la familia o salir dentro de 10 años cuando tenga 60 y disfruta. Ay, no, goce una bola, triunfe. No, 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 no. Tienen que despojarlo de todo, porque gracias a la corrupción, el pueblo venezolano está pasando hambre. Y más de 6 millones, como ya dije, se han ido a Venezuela. Leander te lo dice fácil, los quiero mucho. Sígueme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Compartan esto, es lo más folclórico que puedo hacer. Los quiero mucho, Venezuela. Y para adelante, la esperanza, nunca la pierda.